Yo no sé los problemas por los que estás pasando Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan que en tu boca haya un canto Los que te desesperan y te quitan la paz Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad De pronto los problemas que tienes en el hogar O tal vez el trabajo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no se han hecho realidad Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Solo tienes que creer y confiar en el Señor Que tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Y si se puede, en el nombre de Jesús Ve y dile a la montaña que se quite del medio Ve y dile a ese gigante que tú vas a pasar No hay victoria sin guerra No hay victoria sin guerra, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido, toma la autoridad Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor Proclama tu victoria que Jesús ya te la dio Por favor, por favor, por favor, nunca dejes que alguien te mate la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Se puede, si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Se puede tener ese hijo por el que tanto has orado Esa esposa o ese esposo que todavía no ha llegado Lucha por el ministerio que te ha entregado el Señor Ensanchando tu terreno para la gloria de Dios Se puede vencer pecados y vencer la tentación Porque ya hace dos mil años, Jesucristo la venció Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz